Bueno, y por supuesto viene la pregunta, ¿qué mensaje nos dejan los sueños? ¿Qué tenemos que mirar de nuestros sueños? Bueno, mira Alejandra, lo que nosotros tenemos que prestarle atención a los sueños es, como yo decía anteriormente, son las imágenes. O sea, cada imagen está en el sueño de una manera particular y está ahí, no por otra cosa. A ver, hay una complicación con el tema del sueño y es que el sueño no nos habla el lenguaje cotidiano, no habla como estamos hablando nosotros en este momento, habla a través de símbolos. Y los símbolos se representan a través de imágenes. Entonces, una imagen no siempre refiere a una cosa puntual. Por ejemplo, alguien puede decir, soñé con un paraguas, pero no necesariamente es cualquier paraguas. Hay que ver si es un paraguas que conoce, que no conoce, si es un paraguas de un color, como yo mencionaba antes, o de otro color, si es grande o si es chico. Es decir, la imagen que aparece en el sueño no es cualquier imagen. Y el sueño toma, o el inconsciente, digamos, toma esa imagen para expresar algo específico. Ahora, ¿qué nos quieren decir? Nosotros podríamos decir que nos quieren decir muchas cosas. No podemos generalizar una simbolización. No podemos decir tal cosa significa tal otra. En una época, inclusive hoy en día, existen muchos libros, muchos diccionarios de sueños, que dicen diccionarios de símbolos, que dicen, bueno, así como en la numeración de la quiniela, digamos, tal cosa significa tal otra. Nosotros en la parte de psicología no lo tomamos de esa manera. Porque si bien es cierto que hay símbolos generales y que muy habitualmente aparecen todos nosotros, hay símbolos que tenemos que verlos en el contexto de lo que le está sucediendo a esta persona en particular. Entonces, si preguntamos qué quieren decir los sueños, evidentemente tenemos que primero ver qué le está pasando a la persona para ver qué le quiere decir el sueño. Porque el sueño, como yo decía antes, responde a una pregunta que nos hacemos. Ejemplo, nosotros decimos, bueno, ¿qué podrá pasar de acá en adelante, digamos, con mi familia? ¿Así como cuando alguien va a un adivino y quiere saberlo? Bueno, el sueño quizás nos responde de alguna manera en ese sentido. No es una cosa directa, no es lineal, pero sí nos puede llegar a responder de manera simbólica y por eso es bueno tener a alguien que nos ayude a interpretar el sueño. Jung mencionaba que el sueño hoy en día es como en la antigüedad para los griegos lo que ellos llamaban los oráculos, que eran los lugares donde la gente iba justamente a preguntar qué va a pasar. Y una de las características que tiene el sueño justamente es ser anticipatorio. Muchas veces los sueños nos anticipan determinadas situaciones. Buenas o malas. Buenas o malas que pueden suceder. No quiere decir que ves si sueño esto va a suceder esto, ¿sí? Pero eso únicamente lo podemos saber cuando sucede. Por ejemplo, es muy habitual que determinadas personas, sobre todo cuando están ligadas muy cercanamente, si hay una persona que tuvo un accidente, por ejemplo, sueñe con el accidente antes de que suceda. O sueños, que esto está trabajado muy específicamente por una discípula de Jung, que se llamó Marie-Louise von Franz, de Suiza, que trabajó en todo un libro los sueños que anticipan la muerte. Personas que sueñan su propia muerte un tiempo antes de morir. Es decir, una de las cualidades que tiene el sueño es esta. Pero hay otros sueños en generales. Podemos decir que el sueño tiende a lo que nosotros llamamos la compensación, que quiere decir equilibrar. ¿Sí? Quiere decir equilibrar. Entonces, el sueño puede referir a una situación concreta. Supongamos, alguien se está por casar. Algo lindo. Algo lindo. Pero de repente tiene un sueño donde llega al altar y en lugar de decir sí, le sale no. ¡Ajá! Entonces, claro, la persona se queda pensando. Si yo lo tomo linealmente y digo esto es anticipatorio, la persona no se casa. Pero no siempre quiere decir esto. En realidad lo que está refiriendo es algo que sucede muy típicamente antes de un casamiento, que son todas las dudas que suceden. Y muchas veces, mucha gente cercana a la época del casamiento tiene dudas y no sabe. ¡Uy! Estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. Y simplemente el sueño, lo que está refiriendo es algo que tiene que ver con eso que está pasando. O tener miedo al compromiso, ¿no? O por ejemplo, puede referir. Por eso digo que hay que verlo siempre muy en el contexto de cada persona. De todas maneras, hay ciertos símbolos que son muy generales y que muy habitualmente la gente sueña en determinadas etapas de la vida, sobre todo. Y determinadas etapas de la vida... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una etapa muy importante de la vida que justamente estudió Jung fue lo que él llamaba la mitad de la vida, la crisis de la mitad de la vida. ¿De cuál mitad? ¿De cuál mitad? Muy bien, es una buena pregunta. Porque, claro, cuando a Jung le preguntaban qué es la mitad de la vida, en su época, estamos hablando de 1940 aproximadamente, decía entre los 35 y los 40 años. Hoy, por lo menos en la consulta, yo lo que observo es que esto es un poquito más avanzado. Obviamente la expectativa de vida creció y por ahí está más cercano a los 45. Pero igual no tiene que ver estrictamente con la edad. Con un número. Tiene que ver con la vida de cada uno. Es decir, con las etapas de la vida. O sea, hay gente que es muy madura a los 25 años y hay gente que es inmadura, en sentido general, lo digo esto, a los 40. Mucho camino recorrido. Exactamente. Tiene que ver con la experiencia de vida y con muchas cosas. Entonces, volviendo a la mitad de vida, es muy habitual que aparezcan sueños que tienen que ver con lo que Jung llamaba los mandalas. Los mandalas son figuraciones circulares. No sé si tenemos por acá, pero no. No. En general no, pero a veces aparece. Son figuraciones circulares que se observó en general primero en la India. Y es un término de la India que significa círculo. Los tibetanos, por ejemplo, lo usan como un círculo ritual y un círculo de meditación. Y es muy habitual que aparezca en imágenes esto. Círculos o la persona empieza a dibujar espontáneamente estos círculos. Es un tema bastante amplio el de los mandalas, pero ¿qué están marcando? Están marcando un momento determinado de la vida que es lo que Jung llamaba el inicio del proceso de individuación. Traducido. Traducido tenía que ver con nosotros llegamos a la mitad de la vida y entonces empezamos a hacer, como a veces, muchas veces, cerca del fin de año, un balance sobre lo que hicimos anteriormente. Y a partir de ahora... Voy a hacer lo que nunca hice, voy a hacer aquello que quise de chico pero no pude. Voy a vivir más relajado. O también voy a conservar aquello que logre y que me gusta. Es decir, es un momento donde la persona se plantea, y acá en los sueños tiene mucho que ver, porque hay mucho planteo de parte de los sueños de estas situaciones, qué cosas dejar, qué cosas seguirme sosteniendo y qué cosas recuperar de aquello que quedó por ahí de la niñez o de la infancia. Son épocas por eso también que hay mucho divorcio, hay mucho replanteo profesional, hay mucho devolver, hoy en día que, por suerte, tenemos mucha más amplitud al respecto, devolver a ciertas cuestiones artísticas que la persona por ahí, por distintos motivos, dejó de lado y entonces recupera, iba a talleres de arte, de teatro. Darse permisos. Darse permisos que, hasta ese momento, por las cuestiones familiares, sociales, culturales, no se los dio. Correcto. ¿Seguimos en un ratito? Cómo no.